Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto va a ser la copa del ganador que la tiene que ver. Tiene que hacer algo parecido. Esto lo va a poner en internet, ¿no? ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está listo el huevo? ¡Dios hombres! ¡Vamos! Un rato raro caiga. Venga, ¿cuánto va? ¡Mario! ¿Quién está grabando, Enrique? Enrique, ¿qué vas a hacer? Enrique, ¿qué vas a hacer? ¡Mario! 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 ¡A ¡Gracias! 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 A la gente que le gusta Takata, ahora digo Ataken Bro, Ataca yo a mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.